Hoy estamos en La Hormiga, sí, sí, en La Hormiga Putumayo, en Colombia, en la frontera con Ecuador. Y mira esta belleza que nos hemos encontrado. La primera que me llama mucho la atención, el polarizado, ¿no? Los hace ver mucho más grandes. Y la verdad que en Colombia sí da gusto porque, mire ese polarizado, no se ve nada adentro. Hombre, cada país tiene sus leyes, sus reglas, pero mira ese polarizado. En Ecuador ya estarían los ya te cuentos haciéndose sus lucas vagas. Pero en Colombia no, mire, en Colombia, cosa que se ve mucho más grande. Este es un chasis Scania con una carrocería Haga. Y sí, sí, lo digo de corazón. De las carrocerías colombianas esta es la que más me gusta. O sea, respeto a Colombia, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Pero esta me encanta. Mira, aquí estamos donde los están poniendo pechichones, bonitos, limpiándolos. ¡Buenas! ¿Con qué tengo el gusto? De Eduardo. ¿De dónde eres, Eduardo? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Huarico. Cuando yo vaya a Huarico, ¿cuál es el plato típico que hay que comer? Esa comida buena, buena. Pabellón, criollo. ¿Y el lugar turístico? Sí. ¿Un lugar que tú digas...? Los baños termales. ¿Cuánto tiempo llevas en Colombia? Cinco años. ¿Qué tiene de bueno Colombia? ¿Por qué estamos aquí? Por lo menos bueno. Trabajito hay, no falta. El que quiere trabajar encuentra, ¿sí o qué? Claro. Vea, estamos aquí. ¿Cuánto va a ir a limpiar el bus? 60. 60 mil. ¿Qué tiempo tarda? Dos horas. Dos horas. Vea, aquí está. Escaña. Vea, así nomás es. Trabajo hay. Nomás hay que buscarlo. Vea. Esta carrocería es cuadradita. Me gusta por eso. Acá está la Marco Polo. Sí, sí. Pero cada uno tiene sus carrocerías. Y yo la plena. Que nadie se ofenda, ¿no? Me encanta la carrocería JGB. Me parece un espectáculo. Pero la que más me gusta en Colombia es Saga. No sé por qué tiene sus detalles, sus cositas. Aunque JGB sacó ahorita una edición limitada. Vea. Los tapas. ¡Ah! ¡Qué belleza! Así es como un carro tiene que salir de los terminales. Vea. Lavadito. Chasis Scania. Y vea. Están en el proceso. Y ahí está el compañero conductor al que le vamos a meter un interrogatorio. De esos interrogatorios que solo nosotros sabemos hacer. Y la plena que... O sea. Tú sabes que el conductor está ahí. Porque lo ves aquí. Pero de acá adelante... No, es que da gusto Colombia, ¿eh? Y vamos para arriba. Ensociémosle un poquito. ¡Buenas! ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué van a andar, Miguel? ¿Cómo vamos? Con Edward. ¿De dónde eres, Edward? De Bogotá. Oye, cuando yo vaya a Bogotá, ¿cuál es ese plato típico que hay que comer? Ese que tú dices... Ese es. El aguiaco. Uy, yo te cuento una anécdota. La primera vez que fui a Bogotá yo andaba galanteándole a mi mujer. Mi mujer es colombiana, ¿no? Y uno no conoce el plato típico de cada país. Y yo me pedí un ayaco con una bandeja paisa. Oye, eso no te entra. Porque el ayaco es como que pesaíco, ¿sí o qué? Es pesaíco, sí, sí. Es como ayaco y nada más. Ajá, sí, señor. Y mi novia en ese entonces me decía, ¿usted se va a comer todo eso, papi? Ah, no, digo yo. Yo tenía un empacho que duró como dos días. Porque el ayaco es... Pero es una cosa monstruosa. Muy buena, muy buena. Es bueno, sí. ¿Lugar turístico de Bogotá? Montserrati. También hemos estado, ¿eh? Uy, eso es mucha grada para arriba. Pero la plena que eso... Eso es para ponerte a dieta. Ajá. ¿De dónde es la cooperativa contra el Mayo? De acá al Putumayo. ¿A dónde nomás viaja? Este carro viaja para Bogotá, Cali, Copayán y Puerto Cis. O sea, ustedes tienen esa ruta. ¿Qué hora sales hoy? Hoy salgo a las dos y media de la tarde. ¿A dónde vas? Para Bogotá. ¿Cuántas horas se hacen? De aquí más o menos, pues con los trancones y todo, por ahí veintidós horas más o menos. Veintidós. O sea, estás llegando mañana al mediodía. Mañana al mediodía. ¿Y de ahí para dónde echas? Y de allá para Puerto Cis. ¿A qué horas? Por allá está saliendo de una de seis. La ventaja que tienen en Colombia es que ustedes llegan, sueltan el carro y hay alguien que se los entrega a la bahía y con el vehículo. Ustedes tienen tiempo de descansar. Sí, sí. O si no, como en Ecuador. A ver, vamos aquí. Yo quiero... Hoy estoy en Colombia y estoy preguntando. ¿Es verdad que Colombia es tan peligrosa como la pinta en el mundo entero? No. Oye, ¿por qué es que le han dado tan mala fama a Colombia? Es que ustedes también... Pero no, no. La culpa es de los colombianos. Porque ustedes también se lanzan unas películas, unas series que el cartel de los sapos, que Pablo, el patrón... Y uno vive traumatizado. Sí, sí, señor. ¿Sí o qué? Sí, sí. Pero Colombia es inseguro. Estamos supuestamente en el lugar más peligroso de Colombia, que es el Putumayo. Putumayo, sí, pero es como todo. O sea, hay que tener cuidado. No te metas con nadie que nadie se mete con nadie. O sea, no andes haciendo cosas malas que nadie te va a hacer. En la puerta de la iglesia no mataron a nadie. En la discoteca y en eso. O sea, pero no es tan como lo pintan. A ver, tú, como colombiano o ecuatoriano, ¿qué lugar me recomendarías conocer, que me digas, tienes que ir sí o sí? Que eso es Colombia, patria querida. Para mí sería bueno que fuera a Villavicencio, a los llanos orientales. A Villavicencio. Yo voy a, en noviembre voy a recorrer una parte, voy a ir a Colombia hasta Bogotá. Y vamos a visitar Bogotá, vamos a visitar Neiva, vamos a bajar por allá, grabando camiones, buses, porque tengo vacaciones, ¿no? Porque tú sabes que yo me dedico a delinquir de lunes a viernes. Sí, señor. Soy político. Eres político. Robo de lunes a viernes y fin de semana trabajo decentemente. Entonces voy a ir a visitar. ¿Qué lugares me recomiendas en Bogotá? ¿Qué terminales, o sea, en Bogotá? Para ver buses y camiones. Salitre. Salitre. Allá tengo que ir sí o sí. Y si no, pues para ver camiones sería ahí en Abastos, que es la sucursal más grande de que llega a todos los camiones. Ahí, ahí va. De carga. Ahí todo. Abasto y Salitre. Sí, señor. A ver, ¿por qué tengo que visitar Colombia? A ver, dime, convénceme a mí, a todo el mundo que está viendo este video. No, porque Colombia, la comida, los sitios turísticos que tiene son fantásticos. Y las mujeres. Y las mujeres, sí. Uy, no, pero yo tengo una mujer colombiana, hermano. Esa cosita mide 1,60. Yo la amo muchísimo. Pero qué tóxica. Sí. Yo me des... Yo es que qué cosa más... Oye, yo no sé cómo consigue. Yo cambio de clave el teléfono y ella paca al día siguiente la ha descubierto. Ya ni Juan Mecánico ni nada. No es que toda la... De hecho... Me ha vuelto a que estoy por hacerme cura, hermano. Me ha despechado. Esa mujer me ha compuesto. No hay cosa más mala que... Mujer colombiana y pequeñita, eso es tóxica, segura. ¿Podemos conocer el bus por ahí? Sí, claro, señor. Y tampoco es difícil. Oye, no, no pasa nada, que lo están limpiando. Oye, pregunta del millón. Este, la cabina es mandada a hacer. ¿No? Sí, es que... Porque original viene abierto. Viene abierto. Como conductor, abierto o cerrado. ¿Cómo prefieres? Cerrado. Cerrado mejor, porque uno ahí le va echando mentiras a la paisana y nadie se da cuenta. Vea, recién llegaron. Están limpiando por fuera. Mira cómo llega el bus de viaje. O sea... Ah, no, pues ya ha sido limpia esta gente. Y se nota que ha venido lleno porque vienen todos los asientos reclinados. Prueba del millón. Está el baño abierto o cerrado. ¿Qué pieza? Me gusta este baño de Colombia. Mira, ve. Ah, no, pues no ha habido espejo. Lo que pasa es que sí digo, ¿no? Hay que hacer el baño más grande, señor. Haga, eh. O sea, un poquito más grande. O sea, está bien. Y el espacio, mira, este espacio de acá atrás yo le mandaba más baño. 42 pasajeros. Oye, vamos a preguntarle la última pregunta que le vamos a hacer al compañero conductor de Contrasmayo. Que nos explique qué significa la línea Liconia, la línea... Hay tres líneas, creo, en Contrasmayo. A ver. La última pregunta. ¿Esta qué línea es? Esta es de Liconia. ¿Qué significa la línea Liconia? La Liconia, pues, la Liconia es la que viene de Bogotá, llega acá y va para Cali. Ya, y la línea Guaira. La Guaira es la que hace la línea Bogotá-Puerto Asís-Puerto Asís-Bogotá. Esa es la de dos pisos, el Lujazo. Dos, de dos pisos. ¿Y la otra cuál es? Y la otra, la del Bucetón, que es la que va para Paz. Pero esa tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Sí, es... A ver, Liconia, Guaira... Ya se me olvidó. Pero son tres líneas, ¿no? Son tres líneas, sí, señor. Y las camionetitas. Y las camionetitas. Sí, señor. Dios te bendiga. Un gustazo, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Salúdenme al profe de los buses, si lo ve por ahí. A los de Latino Bus, dígale que los quiero mucho, ¿eh? Que se cuiden. Vea. Spirit. La verdad, mira, el chofer está ahí, ¿eh? O sea, en tema de seguridad, bien, bien eso. Mira, así es como lo lavan. Vea. Un ecuatoriano grabando un bus colombiano lavado por un paisano venezolano. Si es que Bolívar lo dijo. No, Bolívar lo dijo. Nosotros que no le hicimos caso. Somos un solo país. Colombia, Venezuela y Ecuador. Dios los bendiga.